Les he comentado muchas veces, y desde hace mucho tiempo, que cada uno en su casa dice lo que le apetece, o hace lo que le apetece. Siempre que no se pase ninguna línea roja, puede hacer lo que quiera. Afortunadamente estamos en un país democrático. Y a mí siempre me han educado de esta manera. Respetar, escuchar, respetar, perfecto. Pero, como algunos van de que lo saben todo y de que son culés, no, lo siguiente, y muchos se pasan repartiendo la vida, dando o quitando carnés del FC Barcelona, para que vean cómo son las cosas. Y para que vean que cuando hablamos tenemos razón y sentido común al decirles las cosas que les decimos. Ustedes ya saben qué ha pasado este verano en el Barça. Señor presidente, prometiendo, 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 no cumpliendo, no cumpliendo, no cumpliendo, y no cumpliendo. Yo, desde que estoy en Barcelona, llevo ya, estaría a punto este año de hacer ya 12 años, me he llevado más decepciones que alegrías. Alegrías bastantes, a nivel profesional, pero decepciones muchas. Porque hay muchos que van de... Y luego los... Los ves, cómo trabajan y cómo hacen las cosas y dices, ¿esto qué es? Pero bueno, todo respetable. Simplemente que yo me lleve un chasco o una decepción, no quiere decir que fulanito, menganito, tengan que pensar lo mismo. Santinoia, director del mundo deportivo. Se ha pasado todo el verano hablando de la Eurocopa, hablando de los Juegos Olímpicos, del tenis, de lo que le daba la gana. Perfecto. Repito, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, siempre que no pase de las líneas rojas. Pero, observen, Santinoia siempre, según me comentan, y la gente que me lo dice, tiene muy buena información. Santinoia siempre es... Siempre ha sido un declarado culé. Siempre ha fardado de ser culé. Incluso hace unos años no tragaba a Laporta para nada. ¿Qué habrá pasado? Algunos se lo pueden imaginar, ¿no? El señor Santinoia se pone a hablar de todos los deportes, pero del Barça habla prácticamente nada o nada. Y en el Barcelona están pasando una serie de cosas gravísimas, unas declaraciones del presidente, de este, del otro, del de más allá, unas promesas incumplidas, una serie de situaciones que están dejando ruborizada a la gran mayoría de los aficionados del FC Barcelona, los que yo digo o llamo de pro, pero Santinoia prácticamente ha pasado de puntillas por ese tipo de problemas. Y, si no me quieren creer, pueden leer los artículos, exceptuando el tiempo que habrá estado de vacaciones, lean los artículos y verán cómo hay mayor información de lo que les estoy diciendo que de lo que realmente necesitaba el Barcelona en esos momentos. Que directores valientes de medios de comunicación potentes en Barcelona saltaran a la palestra y dijeran, ¡Ey, un momento! Vamos a apoyar al Barça. Esto no me parece correcto. No sabremos por qué ahora se lleva tan bien el señor Santinoia con el señor Laporta. Pero el caso es que, durante el verano, yo no he escuchado a un director como Santinoia poner artículos o escribir artículos de preocupación por lo que estaba pasando en el Barcelona. Lo comentaba el otro día con un compañero de otro medio de comunicación, pero un compañero que es élite pura, de lo mejorcito que hay, de lo mejor que hay. Y también se extrañaba y decía, pues sí que es extraño. Porque Joan Bates en el Sport, acertadamente o no acertadamente, el hombre hace artículos de vez en cuando muy interesantes y se moja en momentos determinados. Pero Santinoia lleva un tiempo bastante importante hablando de otros temas y no de lo que está pasando en el Barcelona. En cambio, es llegar a la competición oficial, el Barça gana los cuatro primeros partidos de liga, y hoy publica, o ayer, fíjense, líder claro en el primer parón. Líder claro en el primer parón. Insisto, yo no tengo nada en contra de la persona de Santinoia. Y le deseo lo mejor. Y yo no dudo que sea culé. Pero si realmente eres culé, debes estar en las buenas y en las malas. En los momentos tristes, en los momentos que hay que decir las verdades del barquero y en los momentos donde hay que celebrar con cava fresquito y un poquito de pernil antumaca. Para antumaca. No lo creen de esta manera. Yo lo veo así. Estar la gran mayoría del verano hablando de otros temas, mirando a otros lados. Cuando el señor Laporta estaba por presentar unos números de la pasada temporada que no llegan todavía. Cuando había prometido lo de Barça Vision, que como dice Doménez García, que escribe, por cierto, en el Mundo Deportivo y dijo un artículo fantástico el otro día que lo leí en Guijarrón Cláudio Lograna, decía Oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí con lo de Barça Vision? ¿Una empresa que vale 400 millones y no factura ni un solo millón? ¿Qué está pasando aquí? Lo mismo debería preguntar el señor Noya. Desconozco si lo hizo en otro momento, pero en los últimos tiempos no le he notado preocupado. A Joan Bale sí. Por cierto, ahora le atacan y le critican mucho. Para mí el mejor director del Sport en estos momentos sería Tony Fieros. Lo he dicho muchas veces. Y lo digo porque porque me da la gana decirlo. Yo no le debo nada a nadie a nivel profesional y yo no voy a hacerle la pelota a mis 62 años a Tony Fieros. Por eso lo puedo decir con tranquilidad. Para mí, Tony Fieros debería ser el director del diario Sport. Lo tengo clarísimo. Otra cosa es que lo quieran jubilar antes y otras historias. Pero para mí es de lo que he conocido el number one. USA. Como dicen mis buenos amigos de Mediterráneo. Pero no dice nada el señor Santinoia. En cambio empieza la competición el Barça arranca bien líder claro en el primer parón. Tengo curiosidad por leer los próximos artículos del señor Santinoia si el Real Madrid como ya les he dicho muchas veces por lógica y porque tiene la mejor plantilla de Europa se pone líder en la Liga Española y comienza a sacarle puntos a este buen Barcelona dirigido por este gran entrenador como es Hansi Flick. Tengo curiosidad. El señor Santinoia es otra de las decepciones grandes que me he llevado en Cataluña a nivel profesional. Me hablaban maravillas desde Alicante cuando estabas en en cualquier parte menos en Cataluña oye Santinoia Santinoia este tío es culé este tal no sé qué no sé cuánto y yo no dudo que sea culé me voy a poner en duda lo que otros ponen en duda sobre mí por criticar la gestión de Laporta. Faltaría plus. Yo no dudo que el señor Santinoia sea culé pero en estos momentos en donde el Barcelona se está jugando el ser o no ser en todos los sentidos es cuando se necesita de verdad a los grandes profesionales para que salgan y pongan luz y taquígrafos en todo se puede hablar de la Eurocopa cuando uno quiera de tenis de las Olimpiadas pero si sabes que el Barcelona está ahora mismo inmerso en una crisis digan lo que digan los del sector laportista hay unas promesas desde el mes de mayo llega el 30 de agosto pero antes de llegar al 30 de agosto observas que desde mayo hasta agosto todos los días son zozobra incertidumbre un presidente que no sale a hablar ¿por qué no dices algo? En fin Santinoia ha sido una de las grandes decepciones a nivel profesional como otros tantos que parece pero no es una pena y ahora como el Barça lleva cuatro partidos ganados es verdad que el día del Valladolid jugamos muy bien pero también es verdad que el Valladolid ni se presentó en el campo por decirlo de alguna manera y los otros tres partidos se han ganado por dos a uno tampoco es para tirar cohetes y es verdad que el Barcelona juega mejor y es verdad que el Barcelona está mejor posicionado y que los chavales lo están haciendo muy bien y que tenemos un gran entrenador y que físicamente estamos como un toro si eso lo tengo muy claro y estoy de acuerdo con las personas que hablen en esos mismos términos tienen mi voto a favor pero seamos consecuentes cuarta jornada de liga todavía en agosto ahora ya en septiembre pero el último partido del Barcelona sábado 31 de agosto y algunos ya están tirando cohetes deben entenderme si en los momentos más difíciles del barcelonismo este verano con toda la situación que les he comentado y que ustedes saben perfectamente uno de los que se llaman profesionales pero sobre todo culés uno de los barcelonistas más barcelonistas del mundo mundial señor Santinoya se pasa mirando a ambos lados y hablando de otras cosas que ahora salga a hablar de líder claro en el primer parón pues todo el mundo dice lo mismo ahí están los apoyos al señor Laporta ¿a santo de qué? ellos sabrán de todas formas insisto yo soy de los que dejan en sus casas evidentemente tranquilos a los demás pueden hacer y decir lo que quieran siempre que no se pasen de la línea roja pero libres para decir sobre todo hablando de lo que estamos hablando que es periodismo y lo que estamos hablando que es información del barcelona cada uno es libre de decir lo que quiera pero si vas de culé toda tu vida que menos Santinoya que cuando más te necesita el club como profesional y como culé salgas a defender al club con artículos con buena información que disponéis de ella etcétera etcétera las cosas más importantes por lo menos yo me refiero a Santinoya no digo que no hayan compañeros que lo hagan o no lo hagan sí que hay compañeros que lo hacen Doménez García Xavier Vos y alguno más yo me refiero al director director es el primer escudo de la empresa y es el primero que tiene que dar la cara por todos yo lo veo de esta manera igual estoy desfasado no creo que esté desfasado quizás sea antiguo no creo que sea antiguo tradicional pues sí eso sí que lo soy antiguamente los directores por lo menos los que he tenido la suerte de tener en momentos puntuales salían y dabar la cara y defendían lo que tenían que defender pero bueno yo ya saben que respeto todo el mundo me ha llamado mucho la atención el artículo de ayer del señor Santinoya y simplemente quería hacerles este comentario es una decepción más de las muchas que he tenido a nivel profesional en Cataluña que la aprende de las Gracias.